El trabajo de artes plásticas consiste en tener contacto con la materia. Ahora mismo las personas cada vez se separan más de la materia. Yo siempre digo que lo más parecido al cerebro humano es un montón de barro. Entonces esa plasticidad y esa posibilidad de tocarlo, de arañarlo, de aplastarlo, de modelarlo, es lo que nos interesa aquí. Entonces fundamentalmente están los fluidos, el agua, la tinta, las acuarelas, es decir, todo ese material fluido que te toca una parte del ser. Y luego está todo el material sólido que puede ser más fuerte, más opaco, puede ser más maleable. Mira, todo lo que no tiene que ver con los ojos, con la vista y con el oído, le llamamos el desarrollo háptico. Y entonces las sociedades modernas, cada vez como la artesanía se pierde, como nos volvemos muy limpios, no queremos mancharnos, esa posibilidad de desarrollo háptico se pierde. Y entonces el cerebro deja de aprender mucho, porque el cerebro necesita ese contacto con la materia. Y básicamente aquí lo que hay es materia. También hay luz, porque trabajamos diseño con el ordenador, trabajamos dibujo electrónico, trabajamos pintura electrónica. Un día nos encontramos todos, ellos ya están en el taller, lo cual está muy bien porque tienen ese momento propio suyo. Entramos, tenemos una presentación, una acción pequeñita con la coach, con Esperanza, y ya cada uno va a su proyecto. Y además hay un orden que va al desorden, incluso al caos personal y vuelta al orden. Vale, pues yo me llamo Blanca, tengo 14 años y soy de Logroño, en La Rioja. Y mi proyecto es pintar un gran óleo con una técnica que se llama diálogo con el cuadro. En esta técnica tengo el sillón del diálogo en el que me siento y hablo con el cuadro, que es más o menos visualizar el cuadro, porque en esta técnica no se hace boceto, así que paso directamente al color. Y a la vez que pinto tengo que ir reflexionando sobre lo que hago. Y también voy grabando este proceso porque, bueno, es un proceso distinto al normalmente. Y si quieres pintar en óleo y no sabes cómo hacerlo, pues es una buena manera de empezar, porque yo tampoco, nunca había pintado con óleo, así que es mi primera vez. Hola, me llamo Dani, tengo 15 años, vengo del Corcón y este es mi proyecto. Es un skatepark, el que estoy haciendo ahora mismo por ordenador, en 3D. Pero empecé con unos dibujos que tengo por allí, que me obligaron a hacer, porque yo quería empezar ya por ordenador. Y luego, cuando termine aquí en 3D, pues haré maqueta. Hola, soy Lucía, vengo de Logroño, en La Rioja, y tengo 10 años. Y mi proyecto en artes plásticas es hacer un monstruo y después hacerlo en relieve con esta masa. Hola, me llamo Laura, tengo 11 años y vengo de La Rioja, Logroño. Y mi proyecto personal es hacer un cuadro de un paisaje de la montaña y llanura con ríos y el horizonte, y una escultura de gran tamaño. Y en este cuadro que he hecho, he hecho todo muy irregular y de distintas formas, donde a veces se diferencian distintas formas. Por ejemplo, la valla, piedras de escalar, varios riachuelos. Hola, soy María Ileana, vengo de Barcelona y tengo 12 años. Bueno, mi proyecto consistía en hacer una pequeña línea de ropa donde haga diferentes conjuntos y luego, con un poco de suerte, se lo enseña a una modista. Mi formato consiste en, sobre una cartulina, poner el traje, dibujar la señora que lo lleva y luego poner sus características y las telas que usaré. Buenos días, soy Valvanera, vengo de Fuenmayor, un pueblo de al lado de Logroño. Tengo 15 años y mi proyecto es aprender a hacer las personas y las cosas con más realismo y aprender nuevas técnicas y todo. Y bueno, ahora mismo estoy haciendo un tablillo a tinta china y plumilla, solo plumilla, que es una ilustración de Victoria Francesc, que es mi ilustradora favorita. Hola, soy Elia Gamit, tengo 12 años y vengo de Manresa, una pequeña ciudad de Cataluña. Y mi proyecto es hacer una exposición para enseñarle a todo el mundo, bueno, la gente que le interese, mis obras que son así como de elementos naturales, sobre todo de animales. Mi primera obra es esta, es una pluma y ahora me estaba poniendo con la siguiente. Todas son así como de acuarela y de este tipo.